Música Deshacer que va pasando Cuales me gustaba alrededor Esta del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar Con la ilusión de amar Si por qué me ves tomando Pasándome en la pradera Lo que sí yo te aseguro Que te quiero Me puse a amar Con el sol Y arriba las viejas Arriba las viejas Si por qué me ves tomando Pasándome en la pradera Lo que sí yo te aseguro Que yo te quiero Ya de verás Me puse a amar A un hombre Con la ilusión de amar Eso está Y arriba México Señor Y ya me voy A la barranca A sembrar Cerco de arroz Cerco de arroz Yo te enseñaré Chamaja Como se mandó en la voz Me puse a amar Con la ilusión de amar D.C.V.I.P.A. D.C.V.I.P.A.